Día número 7, hoy día hagamos transiciones Para hacer transiciones podemos usar también el motion blur de cuando movemos la cámara Podríamos hacer swipes, podríamos hacer zooms y diferentes efectos con simplemente mover la cámara entre toma y toma Como esto Para esto no hay límite, el truco está en mover la cámara y cortarme al lugar correcto y me encantaría ver como es que tú lo haces Mándame tu video en los comentarios, no te olvides del hashtag 30 días de video Soy José El Jovín y nos vemos en el siguiente video Chau Chau